¡Ay, claro que sí, profe! Yo ya me leí ese libro, y recuerda que te hice la tarea. ¿Será como indisciplinar? No, ¿y profe? ¿No se acordará? ¡Buenos días! Y bienvenidos a nuestros pocos minutos de su programa, que explora las mil y una posibilidades de acierto en la oración. Vaya, eso fue algo complicado. Bueno, les tengo a una maestra que nos va a contar su testimonio. ¡Adelante, profe! ¿Eh? ¿Cuál, profe? Maestra Marta. Marta, señor Mondongo. Se demora más y se expone menos. ¡Ay, yo sabía que era la mala idea invitar a mi profe de primaria! ¡T.o.i, Mondongo, T.o.i! Bueno, profe querida, cuéntanos tu testimonio. ¡Ah, tan bienito, que es que... Bueno, tan pronto termine el programa, le enviaré una nota a tu padre para que se acerque a la rectoría. Le haré una citación. ¡Pero, profe! Ya terminé el colegio hace mucho tiempo. Voy y tengo que buscar otros invitados. Siempre con la misma gente de la isla es el mismo problema. ¡Uy! ¡Ah! Ahora me vienes con mentiras. ¡Eso no lo puedo soportar, muchachito! ¡Pero a dónde hemos llegado! ¡Miren! Ahora se ha perdido el respeto por Dios. ¡Está bien, profe! ¡Está bien! ¡Llamaré a mi papá! ¡Y dile que cuando venga me traiga chocolates! ¿Qué? ¡Sí! Y Dios fue grande al escucharme. Fíjate, Mondongo, yo estaba dictando mis clases de español. Y durante meses, la clase de niños de 9 a 12 años estaba insoportable. Ya no sabía qué hacer. ¡Me estaba volviendo loca! Se paraban en las sillas, me lanzaban papelitos, no hacían la tarea. ¡Era horrible! ¡Ah! Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, me calmé, cosa que normalmente no hago. Y le pedí a Dios su ayuda, pues no sabía qué hacer. Le dije que estaba agotada de luchar en mis fuerzas y no lograr nada. Así que entregué todas mis cargas a él. Dice en Mateo 11, 30, Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. ¿Y qué pasó? ¡Cuéntanos! Cuando llegué al salón, todos estaban muy tranquilos. Nadie molestaba y todos esperaban ansiosamente. Todos quedaron impactados. Pues nunca me habían visto vestida de otra manera. Me arreglé, Mondongo, y me fue muy bien. Quedé muy bonita. También debemos cambiar por fuera, pues eso demuestra que Cristo habita en nosotros. Y sé que a él no le gustaría habitar en una casa vieja y anticuada. Bueno, comencé mi clase y vi que Dios estaba apoyándome. Y eso me dio seguridad para ejercer mi autoridad. Pues llevo 20 años ejerciendo la docencia. Sí, eso ya... Como mi clase de español en parte es aburrida, Dios me dio una idea. Comencé a leerles historias. Mi narración les gustó. Y todos quedaron metidos en el cuento. Ahora cada semana hacemos lectura de los cuentos que mis alumnos escriben. Y ya hay varios chicos que desean publicar sus cuentos. Y ahora la clase de español es su favorita. ¡Hey! A pesar de todo, la clase de español era mi favorita. ¿No te parece maravilloso, Mondongo? Ojalá hubiese tenido un alumno entregado en esa época a los libros. ¿Pero yo qué? ¿No me escuchaste? A mí me encantaban tus clases... Ay, bueno. Y vemos que Dios te regaló esa estrategia para con tus alumnos. Y bueno, que te haya funcionado es muy bueno. Y ¿por qué no gramos? Por aquellas personas que de pronto no saben manejar su ira. O se dejan llevar muy rápido por el acelere de esta vida. ¿Te parece? Querido Dios, yo quiero agradecerte en este momento por mi trabajo. Y gracias por todo lo que me has enseñado a través de él. También quiero pedirte por todos los profesores y profesoras para que les des paciencia y tolerancia para con sus alumnos. Y también te pido por los alumnos para que ellos aprendan a valorar y apreciar todo nuestro trabajo. Gracias por tu cuidado, por tu protección y sobre todo porque siempre respondes a nuestras oraciones. Amén. Vaya, esa oración estuvo genial. Sí, hay que tener paciencia. Aprender a pedirla. Así como me toca a mí pedir por la de mi papá. Ay, es que mi papá a veces me saca... ¿Y dónde está tu padre? No lo veo por ningún lado. ¡Ja! Dice que el inventor de las cabinas de teletransportación. ¡Ja! Y nunca vino a una reunión de padres. Tan viejo y en las mismas. Pero, profe, él está atendiendo hoy un asunto muy importante. ¡Ja! Me cansé de esperar a ese viejo aburrido. Voy a aplicar la ley como debe ser. ¡Mondongo! 500 planas diciendo. Debo traer a mi padre cuando mi querida profesora me lo indique. A ver, a ver, ¿qué esperas? A ver, comienza ya. O no llegarás al mediodía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si deseas contarnos una fantástica historia de cuando oras a Dios, enviándola a mi oración es arroba yahoo.com. Esto fue ¿Por qué oramos? ¡Dios te bendiga! Ay, pero, profe, yo soy demasiado grande para hacer esas planas. No, 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 usted todavía puede. Pero, aquí no tengo ningún cuaderno ni nada. Claro, como siempre, mal estudiante. Profe, yo fui el mejor de la clase. No hice el peinado. Papá, papá, ven, ayúdame. Sí, sí, que venga, ¿de dónde ayúdame? No, ya soy muy grande, profe. Yo ya no voy a hacer planas. Olvídalo. No.